¡Suscríbete al canal! Monte Greenstone, de hecho tiene varios premios a mejor juego de puzzle de 2021, de 2019, de cuando estaba en Early Access me imagino y presentaron la demo y demás. Tiene varios premios, tiene muy buenas puntuaciones por parte de Nintendo, de Metacritic, o sea que es un juego a valorar. Joder con la música tío. Un antro apestoso lleno de limañas terribles y greenstones brillantes. El tipo que hay dentro congelándose sus músculos jugosos es George, es un moledor. George tiene un trabajo, matar limañas y conseguir el mayor número posible de greenstones. Hay un largo camino hasta la cima de esta terrible montaña, vamos. Nivel 1. No sé el que va, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? El monte Greenstone está plagado de coloridas limañas y la Greenstone es responsable de acabar con ellas. Empezando por George, selecciona una ruta a través de las siete limañas casules que tiene alrededor. ¿Cómo es la cosa? ¿Así? ¿Así? Normalmente George solo puede avanzar por limañas del mismo color. Vemos que sucede cuando George acaba con diez o más limañas de una. Ah, vale. Y es así, o sea, ¿tengo que avanzar siempre por el mismo color? ¿Así? Once. ¡Es un cristalito! Una Greenstone. Si se crea una ruta bastante larga, se rompe una Greenstone. Al pasar por una Greenstone, George puede cambiar de color de limaña. Pruébalo. Tío. Tengo. Me he hecho como una herida aquí. Ya. ¿Y ahora qué? No. Ruta arcoiris. La siguiente limaña puede ser del color que quieras. Encadena colores y sigue avanzando. Claro, ¿y a dónde voy ahora? ¿A dónde voy ahora? O sea, y cuanto más grande es el combo, mejor. Entiendo. Cambia los colores de las rutas para construir cadenas aún más largas. Construye cadenas más largas para conseguir más Greenstones. Intercambia los Greenstones que tanto te ha costado ganar por nuevas y poderosas piezas de equipamiento. Pero eso no si sales con vida. ¿Y cómo pierdo yo vida? ¿Y cómo pierdo yo vida? Tengo tres. Cuando hayas completado el objetivo del nivel, se desbloqueará la puerta de salida. En este nivel tienes que matar a 55 limañas a por ellas. Vale. Está guapo el concepto, ¿eh? ¿Verdad? 17. Ya está, ¿no? Pero sigue. La puerta de salida está abierta. Puede salir cuando quieras, seleccionando una ruta hasta la puerta. Pues estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Pero en cuanto más tiempo te quedes, más peligroso se volverán los enemigos. No olvides salir antes de quedarte caos. De lo contrario perderás todo lo que has recogido. ¿Sí, no? ¿Lo he hecho bien? Me has dado una Grimstone abajo. Ah, no. Vale, la recoge. Volver a la posada, volver al mapa, siguiente nivel. ¿Pero cómo recibo daño? Es lo que no entiendo. Vale. Nivel 2. Matará a 25. Estamos viviendo lo de los colores iguales, pero para romper cosas hace falta un poco más de brío. Es el número pequeño en la esquina inferior derecha de esta caja de madera, su resistencia. Vale, esto de aquí, ¿no? Y el número que flota sobre el cursor de la ruta es tu potencia de ataque. Acumula potencia de ataque encadenando al menos 3 alimañas antes de la caja. Ah, vale. O sea, que puede ser así, así, así. Rompo la caja. Y ahora cambio de alimaña. Ah, sigo con la misma, ¿no? ¿Y puedo coger el tablón ese? Vale, ¿cómo hago esto, tío? Voy por el amarillo. No puedo, ¿no? Pierdo fuerza al golpear aquí, parece. ¡Hala! Esta alimaña tiene mucha energía y está dispuesta a defenderse. Si terminas la ruta de George, en cualquiera de estas casillas rojas de peligro será atacado. Mata a las alimañas enfadadas o intenta esquivarlas. Haz clic en el enemigo para mostrar el rango de ataque de cualquier enemigo enfadado. O sea, ¿cómo la mato? En diagonal. O sea, aplicatoriamente en diagonal. ¿Así? Vale, así no me ha hecho daño, ¿no? O sea, que si paso por aquí recibo daño. A ver. No. 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 Y me piro, ¿no? Y eso se recajo automáticamente y esto también, ¿no? Vale. He cogido un par de tablones. Ah, no. ¿Uno solo? Vale, a ver el mapa. Vale, entiendo el juego. Parece que lo tienes controlado. Puedes echar un besazo si quieres. ¿Habrá bosses en este juego? Hostias. He visto un montón de estos cadenas por todo el ascenso a la montaña. Son portones construidos por los gusarapos. Para separar sus tierras y mantener alejados a... Bueno, a ti. Pero no es nada que no se pueda resolver aporreando a unos cuantos gusarapos y cogiendo sus coronas. Mira que todo esto es el nivel... Todo esto son niveles de la demo, ¿no? Posada. A ver esto. ¿Qué es la posada? Mira, la posada ha huyido del lobo. La posada ha huyido del lobo. Aquí es donde suelen estar los tipos raros, pero al menos son simpáticos. ¿Te quedan pocos corazones? Deberías pasar por el pop en la última planta. Ah, vale. Para comprar vida, ¿no? Si me falta vida. Armería. No puedo entrar en la armería. Bueno, pues nada. ¿Y esto? ¿Titulado diario? Ah, vale. Niveles diarios, ¿no? Nivel 3. Recompensas. Madera. Que no sé para qué servirá. Supongo que para equipamiento y poco más, ¿no? ¡Cofres! Nivel 3. Vale. Un cofre del tesoro, pero no será fácil conseguir el botín. Primero tienes que conseguir la llave. Parece que la lleva hasta esta limaña. Aplástala y podrá coger el tesoro. Vale. Es verde. Por lo cual, así, 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 así. Bien, ¿no? No puedo coger esa greenstone de ahí. 8, ¿no? ¿Cómo le veo el ataque, tío? ¡Eh! ¿Hay que recoger eso o lo...? No hace falta recogerlo, ¿verdad? Es que no puedo girar para allá, tío. No puedo ir a la salida. ¿Y la caja la debo romper? ¡Está enfadado! Es que no puedo cambiar aquí de color. Vale, tengo que irme. ¿Cómo salgo, tío? Que solo puedo salir recto, ¿eh? Vale, amarillo todo. Bien, ¿no? Así que lo que no entendí es lo del ataque de los enemigos. O sea, ¿cuándo me atacan? Porque les ataco desde cualquier flanco y no recibo yo daño a cambio. Un poquito. Un plano. ¿Un plano de qué? 30 greenstone, 3 maderitas. Un plano. Hace mucho que no veía uno. Vale. Deberíamos volver a la posada con esto. A ver. ¿Un plano de qué? ¿Un equipamiento? Bienvenido a la posada, vale. Ah, la herrería. Donde suelen estar los tipos raros, vale. Dar un toque. Me llamo NIRF. Bienvenido a mi tienda. Gente, me he confundido de... De escena, perdón. Soy el único proveedor de equipamiento de calidad para destruir alimeñas en mil millas a la redonda. Veo que has encontrado un plano. Vamos a echar un vistacito. Vale. Un escudo de madera. Si lo usa George, podrá bloquear todos los ataques al final de un turno. No eches a correr todavía. Primero tienes que construir uno. Vale. Ah, mira, aquí está. Puedes llevar hasta tres equipamientos. Puedes volverte aquí cuando quieras para cambiarlo. Es importante que lo hagas. Los mejores stone grinders saben que se sienten diferentes pales. Ya está, ¿no? Claro, los enemigos te atacan al final del turno si te quedas expuestos a ellos, ¿no? Entiendo. ¡Olé! Ahora puedes sacarle todo el partido a ese escudo. Es que hay en el escudo para activarlo. Con el escudo activo, George puede bloquear todos los ataques al final del turno. Cada pieza de equipamiento se puede usar solo un número limitado de veces por nivel. El equipamiento se considera usado cuando se acaba tu turno. Si cambias de opinión, puedes volver a seleccionar la misma pieza de equipamiento para cancelar. Vale. Hay muchas piezas de equipamiento exclusivas y poderosas que puedes fabricar. Vale. Bueno, lo utilizaré si quiero, ¿no? Vale. Hostia, qué mal, ¿no? Esto. No puedo hacer nada aquí. Uno y dos. No puedo hacer nada. Uno y dos. Vale. Uno, dos, tres. Caja. Qué pocho, ¿no? Pero no puedo salir de aquí, coño. Quiero salir de aquí. Estoy encerrado. Quiero hacer una cadena larga, por favor. Vale, aquí, aquí, aquí y aquí, supongo. Ay, podría haber seguido por aquí, ¿no? Y ha sido una cadena mucho más larga ahí. Vale. No puedo ir para allá. O sea, si me quedo ahí, sufro daño, ¿no? No. Da, no puedo coger el cofre, tío. Abierto y lo que tú quieras. Pero es que no he podido coger eso. Vale. Creo que ahora sí voy a poder. Me va a pegar, ¿no? Si me quedo ahí. Vale. Vale. Es que no me habían dado ni un solo greenstone. Vale, pero no pasa nada. Está guapo, ¿eh? Y sin utilizar el escudo. Una sola greenstone. Qué triste. Pero bueno, cofrecito. Plano, ok. A ver. Plano nuevo. Dispare una flecha para provocar daños por uno de vida. Se regarga ante batallas. No me ha hecho falta construirlo. Vale. Hagamos un par de niveles más. No creo que llegue al boss. Eso es un boss. No creo que llegue. Dispare una flecha para provocar daños por uno de vida. Se regarga entre batallas. ¿Le puedo disparar a quien yo quiera? Su. Mmm. Ay, podía haber roto esto ¿Cómo llego al rojo? No puedo, ¿no? ¡Dios! Se viene, ¿eh? ¡Mira ese pedazo de greenstone! ¿Y el cofre dónde está, por cierto? Ahí está ¿La llave quién la tiene? Allí Uf, la que voy a liar aquí, ¿eh? La que voy a liar aquí Buen movimiento, ¿eh? Ahora la pregunta es ¿Cómo llego allí? Ah, mira con esto ¿Pero cómo abro el cofre, tío? No Así Por ejemplo, ¿no? Y ahora escapamos Mierda, no puedo escapar Bueno, caminito rojo hacia arriba Y ya está, ¿no? Está guapo el juego Está muy divertido Y muy original Lo que tengo curiosidad por ver voces Pero no voy a poder verlo en este En este vídeo no voy a poder ver voces Vamos por el mundo 5 Y el voz está en el nivel 18 Lejos de cojones A ver el 6 Quiero utilizar a la flecha A ver cómo es, ¿vale? En el último nivel Voy a utilizar flecha y escudo Para ver cómo es Los ítems, tío Vale, que tengo que matar a 50 No hay greenstone Creo que hay que hacer mínimo 10 ¿No? Para casar con greenstone Uy, la que voy a liar aquí Toma Todo verde eso No, me pega a este No puedo Hay cofre Pero el cofre tarda en caer, ¿no? Creo que encerrarme aquí abajo No es buena idea No No puedo malgastar Ase ese greenstone, tío Bueno, pero no hay otra alternativa Realmente Vale, y el cofre Vale, y el cofre Ahí está La llave aquí arriba Joder, en rojo además Bueno Bueno, bien Realmente No puedo ir para allá Pero bueno No, me pega a este Vale, perfecto No, espérate ¿Cómo llevo allí? No puedo, ¿verdad? Tendría que coger un greenstone Pero ¿Puedo hacer esto? En plan Vale, ahora mucho mejor ¿No? Estaba bueno de la flecha ¿Ya me puedo ir? Sí Me mola este juego muchísimo Y ahora en la siguiente batalla Tendré la flecha otra vez O sea, la flecha es de un solo uso Para arreglarte un poco La jugada ¿Sabes? El movimiento Nivel 7 Enfadaos Ya no sé cuál es tanto, ¿no? No hay greenstone Uf, hay un montón de azules aquí Chega esta play Vale Vale, verdes hay un montón Greenstone Así, ¿no? ¿Hay cofre? Sí, hay cofre No hay, no Recibo daño ahí Ay, la caja, tío Tería que haber aprovechado la potencia Y romper las cajas No, ahí no No, ahí no Ay, no puedo Si voy aquí me pega, ¿no? Bueno, me defiendo con el escudo, ¿vale? Ah, espérate No me hace falta Puedo hacerlo así Me faltaría romper una caja Pero Worse, ¿no? No gasto el escudo Recojo todo Un plano nuevo Un plano nuevo A ver ¿De qué se trata? Espada giratoria Ejecuta un giro Ejecuta un giro que impacta en todos los espacios alrededor de Jorg Eso está guapo, ¿eh? Eso está muy chulo ¿Recompensas? ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es eso Y posiblemente lo dejemos, ¿vale? Y si queréis jugarlo vosotros Tenéis la demo disponible en Steam Echadle un giro Oh, ¿qué es eso? ¡Ese es el boss! Este bicharraco parece duro Tendrás que acumular potencia de ataque Para poder acabar con ellos Por suerte a los bicharracos como este Se les puede atacar desde ruta Desde una ruta de cualquier color ¡Ey! ¡Se mueve también! ¡Hostia! Pues creo que le mato ya, ¿eh? ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¿Esto qué es lore? ¿La placenta esta? Espérate un momento, espérate un momento Ah, sí ¿Qué pasa si mato a este? Si cae uno rojo aquí Ah, baja Ok No puedo ir a ningún lado Vale Me parecen trozos de sandía ¿Cofre? Ahí está Ejecuto un giro A ver Vale Vale Está bastante guapo Está bastante guapo el juego, ¿eh? Bastante, bastante guapo ¡Ey! ¡Otro matón de esos! ¡Uf! Pinta feo esto, ¿eh? Vale Vale Tengo mi cofre Pero me cubro ¡Qué guapo! No había visto atacar a nadie todavía Bien Y aquí podemos escaparnos ya Página perdida Página perdida Y esto no sé lo que es A ver Para que me envía Anda, ¿y esto? Vale ¿Qué es esto? Vete, puedo estar... Oh, has encontrado una de mis páginas recetas Estoy catalogando el perfil de sabor exclusivo de cada limaña y bicharraco ¿Sabías que la comida da más dinero que la zoología? He estado trabajando en unas recetas secretas de tentempiés Si tienes curiosidad, mira mi cubo de desechos Ah 10 de... Vale Mi cubo de desechos Combínalo con unos cuantos de 2 de bicharraco y 2 de limaña y tachán ¿Tienes algo que...? Vale Haz que ir para la fábrica Vale Más desechos Claro, estos son los restos que dejan los bichos al morir, ¿no? Lo sustituye a todas las limañas existentes por limañas verdes para un encadenado sencillo Así es garantizada que destruye a cualquier limaña Bicharraco objeto destructible Qué guapo está eso Qué guapo Mira todo lo que hay, hay un montón de secretos Hay un montón de cosas por hacer y por ver Tremendo juego, ¿eh? Chicos, yo lo dejo por aquí Esta es la versión demo, ¿vale? Podéis continuarla vosotros si os apetece Y nada más, espero que os haya gustado A mí me ha encantado Dejad un buen like En la descripción tienes todo Mi canal de Twitch De redes sociales Patreon en secundario Todo, ¿vale? Nada, es un like Y chao Ya, 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 ya Qué guapo Yo tengo la De redes sociales En el video No 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 ¡Gracias!